...60 a ida y voy en el carro de apertura con el rey de Teopía y sus joyas. Bueno, la verdad es un lindo tema el de Zapucay, ya están de lleno en los ensayos. Así es, bueno, ya no se puede bailar de tanta gente, creo que cada momento es más emocionante, ya queremos que empiece el carnaval para poder disfrutar. Bueno, me decías tu segundo año en Zapucay. Así es, este es mi segundo año y el año pasado fue una experiencia increíble, fue algo muy hermoso y que sí, tengo que entrar otra vez. Bueno, ¿cómo fue ese? Te preguntaba, ¿no? Fuera del aire, tu llegada a Zapucay, ¿no? Siempre son lindos escuchar estas historias de cómo ingresan a la comparsa, el porqué. En tu caso querías desde muy chiquita y te decían, no, todavía sos chiquita, vamos a esperar. Y bueno, finalmente te liberaron y te fuiste de cabeza a Zapucay. Claro, bueno, yo desde chica siempre hinchaba, quiero, 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 pero... ¿Y te ibas a ver los cursos? Sí, yo veía y era, ay, me volvía loca ver toda la gente bailando con las plumas, estaba tan hermosa, entonces hinchaba todo el tiempo hasta que, bueno, el año pasado se me dio por primera vez. Sí. Y, ¿cómo es? Al principio tuve la propuesta de entrar a Araberá. Ah, no me digas, ¿en Araberá? Sí. Y, ¿qué pasó? Pero no, yo soy de Zapucay. No me digas. Es una muy hermosa comparsa, pero así como que el corazón, no sé, soy de Zapucay. Ya eras de Zapucay y dijiste, no, gracias, me voy a Zapucay. Bueno, y en Zapucay, ¿cómo fue? No sé, ¿te llamaron? ¿Fuiste a un ensayo? ¿Cómo se dio ese contacto, digamos, para ingresar? Bueno, en Zapucay entré porque de parte de mi papá tenía unos amigos y me invitaron a ver uno de los ensayos cuando fui. Me encantó, quería entrar, que esto y lo otro, y bueno, entré. Y allí se dio. ¿Recordás el primer día en Zapucay el año pasado? ¿En los cursos o...? En los ensayos, digamos, el primer contacto. Y había tanta energía, tanta emoción, como la gente ponía la música de Zapucay y se enloquecía. Era tan hermoso ver así que me emocionaba, ya me daba mucha ansia. Sí. Bueno, y empezaste a ir a los ensayos y la primera noche de desfile en la Avenida La Paz. Bueno, la primera noche apenas terminó el curso. Yo decía, no puedo creer, yo quiero entrar de vuelta, ¿verdad? No, no, yo ya quería entrar de vuelta, no, tenía tanta energía que no podía creer que sea tan corto. Yo quería volver a entrar. Bueno, o sea que disfrutaste plenamente los cursos. Sí, no, es muy hermosa, es una experiencia que para mí tiene que entrar más gente todavía porque es algo tan lindo el contacto con la gente, la diversión, cómo te responden, es algo muy lindo, muy lindo. Bueno, y sos reina o fuiste reina de los estudiantes en Empedrado también, ¿no? Claro, el año pasado sí, fui la reina provincial de los estudiantes y representé a la provincia de Corrientes en el Nacional. En la provincia de Jujuy. Así es. Bueno, ir allí directo a la fábrica de diosas. Bueno, ¿cómo es el trato? ¿Tenés amigas? ¿Cómo viene esa cuestión allí dentro de la comparsa? Sí, te vas conociendo gente, por ejemplo, con el dúo del año pasado, ya nos hicimos amigas, bueno, este año con las chicas que entro, ya vamos hablando y te vas haciendo amigas con mucha gente. ¿Fuiste al nuevo Corsódromo? ¿Conoces algo? ¿Lo viste? Sí, lo vi, me pareció muy grande. Muy grande. No sé si me hace verlo así. Y es grande. Es muy grande. Está bien que te parezca porque es grande. Me pareció algo muy lindo que puedan hacer esto porque los comparseros hace mucho tiempo que están pidiendo tener su propio escenario, por decirlo así, me parece algo muy lindo y se me hace que es muy grande. Sí. Bueno, contame, hay mucha energía, hay mucho optimismo en Zapucay, ¿no? También este año, muchas pilas, mucha fuerza para los que van a ser estos cardamales. Así es, estamos enseñando todos los días, de 9 a 11, en el Club Huracán. Estamos poniendo todas las energías, todas las ganas y, bueno, esperemos que salga todo muy lindo. Luisina, contanos del show, ¿cómo vienen los ensayos? ¿todo bien? ¿Con Carla? Súper, así. Mi bloque mañana empieza a ensayar. Mañana. Mañana empezamos, pero hay varios bloques ya que ya están en su show y vas viendo más o menos, ensayando y, bueno, esperemos que salga todo lindo. Y tu traje, elemento importante. Estamos ahí a full, sufriendo, sufriendo, sufriendo. Sí, bordando, bordando sin parar. Pero llegamos bien para el primer show de comparsa. Llegamos, ya venimos hace mucho tiempo bordando. Así que esperemos. Danos algunos detalles, características, que vamos a ver, qué colores, todo. Bueno, como yo represento el oro, es todo dorado. Sí. Lleva más o menos una espalda bastante grande y mucho no se puede decir, hay que ver en la comparsa. No, no seas así, no, no. ¿Viste? Ya aprendiste el vicio de los más grandes, que no quieren contar nada, que vienen a los programas y no te dicen nada, no dejan con la intriga. Falta todavía mucho para el 24. No, no tienen que ir a ver. Algunas características de lo que va a ser el traje. Pero está en un 70%. Un poquito menos. Va a ser, y bastante... Vamos a darte el color nomás, va a ser todo dorado. Todo dorado. Mucho no te puedo estar diciendo, tenés que ir a ver. Buenísimo, buenísimo, eh. Bueno, la verdad...